Desde New Jersey para el mundo, en una nueva temporada, los creadores de tu revista semanal, El Can TV, con Aven Internacional, todos los domingos, 4 de la tarde, por Super Canal Caribe, la señal que nos une. Bienvenidos a tu revista semanal, entrevistas con la comunidad, un programa diverso, divertido y mucho más, y sobre todo, un programa para la familia, El Can TV, con Aven Internacional. Llega me dijo que sí, yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista. ¡Eso sabroso! De esta forma damos inicio a un nuevo encuentro con tu revista semanal, El Can TV, con Aven Internacional, aquí como todas las semanas señores, esperándonos todos ustedes, familia, gracias por abrir la puerta a sus hogares, todos los domingos a las 4, también está la señal que nos une, Super Canal Caribe, bienvenidos chicas. Como siempre para mí un placer inmenso poder conectar con ustedes, gente maravillosa, esta semana tenemos un programa exquisito, así que les invito desde allá que se queden sentados, sintonizando todo el contenido que tenemos para ustedes. ¿Qué te parece, a ver si iniciamos? ¡Ey, sabroso! Con mucha energía y sabor, como todas las semanas. Ahora paso por aquí, señores, a mi hiela, hay que ponerla a madurar, eso sí, así son los chicos a través, señores, se está sintiendo la buena vibra. Adelante, bienvenida, D'Angeline. Muy buenas tardes, qué dicha de poder compartir con ustedes un domingo más, gracias por sintonizarnos a través de Super Canal, hoy como todos los domingos venimos con un programa cargado, con un contenido divertido y diverso para el disfrute de todos ustedes allá en casa. ¡Ey, para toda la familia, eso somos nosotros! Es decir, ¿qué les parece? Vamos con nuestro contenido de la tarde. Yo estoy muy contenta y muy emocionada. Hoy tenemos, gente, presten atención, tenemos un material importante que le vamos a facilitar a ustedes, 29 cajas varadas, esperando por una fundación que facilite su ayuda para poder retirarlas. Eso es así, pero continuamos con nuestro contenido, señores. La gente está respondiendo, llamando y dándole las gracias porque el CanTV arrancó de nuevo. ¿D'Angeline? Hoy también tenemos a nuestro diseñador estrella, Humberto Peñalosa, que nos va a hablar de la séptimo-segunda entrega de los premios Emmy. Sabroso. Y mira, por aquí está la doctora María Rodríguez, hablándonos sobre su salud emocional. Es decir, que es muy interesante cómo usted despojarse, botar ese estrés, unos cuantos pasos que te van a servir de mucho para tu vida diaria. Tenemos muchas mujeres aportando esta semana, Abel. Tenemos también a Arely Cedeño. Arely va a estar hablando del trabajo filantrópico que está realizando a través de su fundación. ¡Ey, excelente! Pero, ¿y todavía seguimos? ¿Tenemos más contenido? Sí, claro que sí. Tenemos un tema súper controversial. Hoy vamos a estar hablando de quién es más infiel, los hombres o las mujeres. ¡Ay, es un tema que trae mucha controversia! Que tú me dices y yo te digo porque nadie quiere aceptar. Y hoy en día se dice que todo es fiti-fiti. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí dicen que no, ¿verdad? No es fiti-fiti ya. No es tan divertido. Pero no es. Mira, también tenemos también un segmento donde la periodista Carolina Martínez estará visitando un joven que ha crecido inmensamente. Los van a ver. Estamos tocando corazones también con muchas historias increíbles. Es decir que tenemos algo más. Claro que sí. Un programa con propósito, con función, misión y visión. Y además, tenemos un PH musical que va a venir a balancear este estudio. La voz del sentimiento. ¡Eso! ¡Eso sabroso! Pero mira, antes de la música, ya que tú me hablaste del tema de quién es más infiel. Bueno, esto es un amigo, ¿verdad? Que va al hospital. Él va a visitar a José. ¡Ajá! José está tirado en la cama, golpeado. Dice, José, ¿pero qué pasó? Bueno, yo estoy golpeado. Pero, oye, pero la verdad que tú estás muy golpeado. Sí, pero, pero, ¿qué te pasó, hermano? Ay, mi pana, que tosí. Pero que tú, ¿qué tosiste? Sí, fue que tosí en el clóset, ya tú sabes. ¡Ja, ja, ja! Oye, el tío está metido en el clóset. ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Está bien, entonces! Por algo le dieron, entonces. Acuérdese en el clóset. ¿En el clóset de quién era, entonces, que estaba el tipo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, más adelante, ¿la bachata de quién? Leo Mani, la voz del sentimiento. De verdad que el programa está cargado de muchísimo material, muchísimo contenido. Y es importante que le recordemos a ese público, a ver, que tienen que conectar a través de nuestras plataformas. Bueno, entonces, nadie entendió, entonces, el cuento. Un chiste, no, no, no. Ah, pues yo le cuento, fue un chiste, entonces. Bueno, la mujer que le deja la nota, arriba de la mesa. Ah, porque continúa. Al marido. No, ese otro. Ok. Sí. Sí, pero la mujer lo dejó. Ok. Dice, bueno, mi amor. Por infiel. No, ella dice, lo que ayer nos unió, hoy no se para. Ay, a ver, no. No, se separaron, está bien, entonces. Tú tienes que continuar como productor y presentador, porque en chiste no te vas a ganar la vida. Bueno, parece que usted está lenta en eso, bueno, de esta forma, ¿qué te parece? Bueno, yo sé que ustedes simplemente dieron en nuestras redes sociales, el Can TV Show. Bueno, es así de inmediato, nos vamos con nuestro contenido sabroso, con mucha alegría y energía positiva desde los estudios del Can TV Show. Vamos con Abel Internacional y las chicas del Can TV. Abel, TV. Oye, pues estas mujeres que lo que hay que ponerle pimienta de papita. Estoy en omega. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Oye, pues tiene el pasito quemado ya. A tuve. TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Abel Internacional. 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 ¡Gracias! 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 CG Makeup, maquillaje profesional, porque en CG Makeup tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup, llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. Gracias por mantener la sintonía en sus hogares, aquí estamos de regreso con ustedes, ¿eh? Segmento, su salud emocional con la doctora María Rodríguez. Bienvenida de nuevo, doctora María Rodríguez. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias mi público televidente por estar acompañándonos esta tarde. Bueno, doctora, veo que usted se ha ganado un público en dos semanas. Nuestras segundas semanas, luego de haber reiniciado, y los feedbacks son tremendos con la doctora. Bueno, doctora, ¿qué tenemos para hoy sobre, bueno, cómo podemos mejorar la salud emocional? Bueno, Abel, es un placer estar aquí. Gracias. Y gracias por decirme que las personas están aprendiendo y que les está gustando el programa. Hoy nos vamos a enfocar de la emoción, de la salud emocional. Correcto. La salud emocional se refiere al bienestar psicológico de general. Es como nos sentimos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo yo me siento cuando me miro en el espejo? ¿Me siento feliz? ¿Me siento triste? ¿Me siento fea? ¿Me siento linda? ¿Cómo me siento? La salud emocional es muy importante. Cuando nosotros no tenemos una salud que es saludable, emocional, nos sentimos deprimidos, nos sentimos con tristeza. Eso nos afecta a diario. Por ejemplo, si yo estoy deprimida, me voy a irritar más rápido. Entonces, si estoy en un trabajo, puedo gritarle a alguien, puedo tratar mis hijos mal, mi pareja mal. Entonces, es importante mantener la salud emocional. Doctora, escuchando lo que usted nos está diciendo nosotros ahora, entonces, ¿cómo podemos detectar, saber que tenemos un problema emocional cuando nos miramos al espejo, cuando estamos tristes? ¿A qué se debe? Usualmente, situaciones financieras, pero ¿a qué más se debe que nos sentimos tristes? Por ejemplo. Pueden ser diferentes cosas que pasen en la vida, cambios de vida. Puede ser que uno pierda el trabajo, tenga un trabajo nuevo, uno se mude, una familia nueva, uno tiene hijos, no tiene hijos. Muchas cosas diferentes afectan la salud mental, la salud emocional. Uno piensa que las cosas buenas, claro, traen buena suerte, sí. Correcto. Pero también traen el estrés. El estrés puede ser negativo y puede ser positivo también. Entonces, uno tiene que aprender cómo manejar el estrés. Sí, porque muchas personas se dedican, claro, a trabajar. Hay que trabajar, que es lo importante, pero se enfocan más en el trabajo que en otras cosas. Producen dinero para vivir cómodo, pero no pueden disfrutarlo con su familia tampoco. Es decir que la cosa como que se balancea, como que es bueno y es malo también a la misma vez. Es bueno y es malo. Entonces, en la vida hay que tener un balance. Ok, correcto. Doctora, algo que está afectando la humanidad, el estrés. ¿Cómo podemos deshacer un poco más del estrés? ¿Cómo podemos botar el estrés? Como decimos nosotros los dominicanos, los latinos. ¿Cómo podemos deshacernos botar el estrés al líder? Bueno, hay unas cuantas técnicas. Yo tengo unas cuantas recomendaciones, pero antes de dar las recomendaciones, es importante para mantener la salud mental, reconocer que uno se siente mal. Si uno no reconoce que se siente mal, no puede avanzar y hacer algo para cambiar. Correcto. ¿Y cuáles son unas de esas técnicas que podemos utilizar para mejorar, para deshacernos del estrés? Para deshacernos del estrés tenemos que mantener una rutina, especialmente en estos momentos cuando muchos niños están en la casa aprendiendo virtualmente y uno todavía tiene que trabajar y tiene muchos deberes. Entonces, tener una rutina. Si nos levantamos en la mañana, a las 6 de la mañana, tenemos que saber qué vamos a hacer a las 6, 6 y media, 7. Perfecto. Poner todo el calendario. ¿Otra técnica más? Hacer cosas con las personas que uno ama en su vida. Por ejemplo, si tenemos los Taco Tuesday, podemos hacer sábado de sándwich y tener alguna actividad, un game show. ¿Otra técnica más? También subir y bajar las escaleras, hacer ejercicios, mantenerse activos, es muy importante. Pero no importa que las escaleras sean eléctricas. Es decir, cuando uno va también a los supermercados, a los malls, la gente quiere parquearse hasta adentro del establecimiento. Es mejor parquearse lejos, ¿verdad? Es mejor parquearse lejos, sí. ¿Otra técnica más para poder...? Escuchar música, dependiendo del tipo de música que uno escuche, porque algunas veces la música puede ponerlo triste a uno. ¿Cuál te recomienda? Bachata. Bachata. Mira que tenemos un bachatero invitado, a Leo Manny y Rodríguez como nosotros, señores. Qué coincidencia. Familia. No, no, no. No es familia nosotros, no, pero está bien. ¿Otra técnica más, doctora? Leer un libro, meditación, muy importante. ¿Cómo se medita? Puede entrar en una habitación, tranquilo, cinco minutos o un minuto. ¿Solo o acompañado? Mejor es solo, es meditación a ver. Sí, si es acompañado, no meditar ya que vamos, ¿verdad? Bueno, ya estamos llegando a la parte final, doctora. Muchas gracias. ¿Dónde podemos localizarla, encontrarla semanalmente durante usted no estar aquí? Cuando no estoy aquí, me pueden encontrar en maria.carecounseling.gmail.com Muy bien, o si no, me ubica a mí, que yo soy su hermanito, bueno, su hermano mayor que ella, Abel Rodríguez, pero todos los domingos aquí a las 4 de la tarde, a través de Super Canal Caribe, la señal que nos une, es decir, que ya lo sabe. Ahora, ¿cómo es, María? Yo digo Ramón, entonces, llévatelo. Llévatelo. Yo digo Ramón primero. Ramón. Llévatelo. Llévatelo. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Dr. David Mayer and Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmayerdmd.com. Greeny's Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de tres décadas, nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greeny's Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Siancy Street en Patterson, New Jersey. Para más información, 973-881-0990. O visítanos en Instagram con el nombre Greeny's Bakery 48. Greeny's Bakery Party Supply. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su soul roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. The Prestige Auto Glass es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Reparamos parabrisas, astillados, ventanas, soul roof, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario. The Prestige Auto Glass. Ya estamos de regreso con el Can TV con Abel Internacional. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos otra vez aquí en el segmento de moda con mis compañeras Blanca y D'Angeli. Y pues bueno, esta tarde vamos a hablar de, como todos lo saben, chicas, que se celebró la 72 entrega de los Emmys. Esta noche vamos a hablar, esta tarde hablaremos de cómo se vieron las que a mí más me parecieron mejor vestidas, las chicas, ¿ok? Estas entregas de los Emmys definitivamente, Blanca, Humberto, yo creo que van a pasar a la historia, ya que fue una entrega con un concepto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Esta gala se dio online, virtual completamente, y definitivamente llenó las expectativas de muchos, pero de otros no. So, vamos a ver qué acontece. Así es. Bueno, pues a mí, yo no sé ustedes dos, chicas, pero una de mis favoritas fue Zendaya. Para mí también fue una de mis favoritas, incluso yo creo que apuntando un poco a lo que dice mi compañera D'Angeli, la gente todavía tiene ese recelo y esa poca aceptación a lo que estamos viviendo hoy en día. Y el tema de que fuese virtual pierde mucho concepto y mucho valor para una producción grande. Pero yo que estoy realizando producciones virtuales, te puedo decir que cuesta muchísimo sacrificio porque se ejerce doble presión para poder llenar las expectativas de un público que no se llena, que no se satisface. Sí, así es. Y entonces ella pues usó dos looks, tuvo dos looks. Uno de ellos fue de un diseñador que se llama Christopher John y el otro fue de Armani Privé. Y lució muy bella ella. Bueno, también otra, como sabemos, esta chica que es una mujer transgénero, es la Bern Cox. Ella también, ella usó un vestido pink fucsia, muy encendido, ella estuvo muy avant-garde. Esta fue de una marca que se llama Asi & Osta. ¿Y qué te pareció, cuéntame? A mí me gustó. Espectacular. Ese color a ella, pues como saben, es una mujer transgénero. Y el color fuerte, esos colores intensos a las mujeres de color oscuro, pues le quedan bien. Mi favorito fue su segundo cambio. Yo creo que lució elegante, lució finísima y muy bella. Fue mi favorito. Claro, y estaba así como tú también, ¿no? Con un vestido transparente, usando transparencias, que está también muy de moda. Me encanta, me encanta porque, compañero, el tema de la inclusión es un tema que hay que valorar muchísimo. Y que se le estén dando tanto énfasis, tanta importancia a comunidades que antes habían sido tan marginadas, de verdad, que nos llena de muchísima alegría y satisfacción, porque como sociedad estamos avanzando bastante. Y de hecho, también, si ahí pasamos al lado de los caballeros, podemos hablar entonces de Billy Porter. Él usó un traje blanco que fue un costume de la marca Asi Studio. Se veía muy guapo, se veía muy, muy guapo. Sí, yo creo que fue un concepto también bastante atrevido, fue bastante original. A mí me encantó en lo personal bastante. Sabemos que él siempre rompe todos los estereotipos en las alfombras rojas. Y definitivamente lo hizo en esta ocasión también. Otro chico también que se vio súper bien y que era diferente, que a mí parecer, es Jeremy Poe. Él usó un traje estampado a cuadros. Entonces, esos cuadros jugaban, eran claros y oscuros. Era un estampado muy bonito. Me pareció que era muy elegante y apropiado. Hablando de estampados, por ejemplo, en este momento que podemos decir que vienen los puntos, los lunares, por eso yo estoy vestida así de lunares y todo, señores, muy acorde con la temporada. Así es. ¿Qué podemos resaltar así como uno de los vestidos más vistosos, independientemente de que haya sido hombre o que haya sido mujer? Una de las vestimentas que tú pudieras decir, wow. Bueno, pues como tú acabas de mencionar, los puntos, ¿no? Sendaya tenía una falda inmensa que los estampados eran puntos, ¿no? Los polka dots, como se le llaman. Así que yo estoy de temporada. A la temporada, así es. Y pues otro también que estuvo como que en tendencia y rompió todos los esquemas es el actor Dan Levy. Él usó una falda que se le llama Kilt, que son de allá de Escocia. Entonces, de un diseñador new yorkino que se llama Tom Brown. Háblame de la favorita de muchos, Jennifer Aniston. ¿Qué te pareció su vestuario? Jennifer Aniston, bueno, wow. Ella, como siempre, ella una clásica, ¿no? Siempre. Ella usó un vintage Dior para esta ocasión, para estas entregas. Muy elegante, como siempre. A mí me encantó, a mí me encantó. Porque en el tema de Aniston, por ejemplo, que es muy yo, es muy clásica. Quizá no se arriesga tanto. Y entonces, puedes pensar, la gente, ah, bueno, ya no le gusta mucho brincar la verga y anticiparse otras cosas. Y tú sabes más o menos cómo ella va a llegar, pero apuesta por lo seguro. Apuesta por lo seguro y va a lo clásico. Y pues en esta ocasión, como vieron a mi compañera, Dan Levy, ella está usando un vestido con transparencias que va perfecto para las ocasiones de las alfombras rojas. Que, por cierto, tenemos que recargar que es de tu colección. De mi colección. Y pues nada, les agradecemos su tiempo y que nos sigan en nuestras redes sociales y gracias. Bienvenidos a tu revista semanal. Entrevistas con la comunidad. Un programa diverso, divertido y mucho más. Y sobre todo, un programa para la familia. El Can TV con Abel Internacional. Gracias, mis amigos televidentes, familia, por mantener las sintonías con nosotros ahora en este segmento. Como siempre, el Can TV con Abel Internacional apoyando a nuestra comunidad. En este momento, como ven en el panel, nos acompaña Arely Sedeño, que es fundadora de la Fundación Paola Foundation. Que estamos ahora viviendo una situación muy difícil y necesitamos la ayuda de todos ustedes. Es decir que, bienvenida, Arely Sedeño. Gracias, un gusto y un honor estar compartiendo esta tarde con ustedes. Arely, estamos aquí siempre para apoyar a nuestra comunidad. ¿Qué pasó recientemente? Tengo entendido que usted recaudó alrededor de 45 cajas para ayudar a los damnificados del huracán Isaías allá en Alto Mayor. ¿Es correcto eso? Sí, sí, así es. Se han colectado más de 45 cajas, las cuales nos quedan 29 estancadas en la agencia de envío, que no la hemos podido retirar por falta de recursos económicos, ya que algunos de los sponsors, debido al coronavirus y sus negocios, han estado un poco flojos. No han podido extender la ayuda que nos han prometido. Ok. Arely, y en ese momento, por ejemplo, para poder aprovechar la plataforma, destino específico de esas cajas, ¿qué incluyen dentro? ¿Cuál es realmente la misión de tu poder distribuir lo que lleva dentro esas cajas? Ok. Dentro de esas cajas van comida no perecedera, van equipos médicos, equipos sanitarios como Laiso, Hansel, Guantel, Gazas, equipo de primeros auxilios, ya que tenemos envejecientes que están durmiendo en los techos de la casa. Que necesitan esos productos, esos alimentos. Que necesitan esos productos y esa ayuda que tenemos ya disponible en República Dominicana, pero tenemos que disponer del dinero para pagarle a la compañía de embarque, para poder distribuirla y llevarla a los más necesitados. ¿Te has acercado a alguna institución, Arely, que tú digas, bueno, he agotado recursos, estoy buscando tal institución que también trabaje con la misma visión de lo que trabajamos nosotros, envejecientes y niños especiales? Sí, lo he hecho, pero están un poco saturados. Lo he hecho, pero están un poco saturados, ya que son muchas personas las que están necesitando ayuda en la República Dominicana, no solamente en Alto Mayor, sino en todos los pueblos de Santo Domingo. ¿Qué es lo que ellos me han explicado? Si hay alguien que no está viendo en estos momentos, que quiera extender la mano y ayudar, ¿dónde puede comunicarse contigo para hacer llegar esas ayudas? Ok, se pueden comunicar conmigo a 973-336-0032, Arely Sedeño, vía WhatsApp. Incluso más, compañero, estuve tras cámaras hablando con Arely, y si alguna fundación que trabaje también con envejecientes y niños especiales, que puedan hacer uso de esas cosas que están dentro de esas cajas, que quieran utilizar o aceptar algunas 10 o 15 cajas, pueden contactarla a ella y así retirar esas cajas para poder entonces distribuirlas. Exactamente. Las cajas están disponibles para cualquier fundación que la necesite. Lo importante es que lleguen a manos de personas que realmente la necesiten, porque yo trabajo en base a eso. Pregunta, ¿qué embarque llevó las cajas a la República Dominicana? ¿Dónde se encuentran? Guayacanes Cargo Express. Atención a todos los televidentes, vamos a hacer esto posible. El CanTV va a aportar su grano de arena. Guayacanes, aguanta nuestra caja ahí que la vamos a sacar, para repartirla en la República Dominicana. Eh, Ramón, llévatelo. Ya estamos de regreso con el CanTV, con Abel Internacional. De regreso con ustedes, señores, aquí estamos. Necesito la ayuda de ustedes, mis amigos, familia. Necesito vaqueo. Aquí me encuentro con las chicas del CanTV, con Abel Blanca Vargas y D'Angeline Contreras. Señores, tenemos un tema de debate, que es muy común para ustedes. Pero, Blanca, ¿de qué vamos a hablar? A debatir. Primero que nada, me encanta. Me encanta este tema, compañero. ¿Y a quién no? Cuando nos invitan a crear un contenido, un criterio, un pensamiento, a debatir sobre lo que es, ¿quién es más infiel? ¿Los hombres o las mujeres? Ay, pero qué sabroso, con ese, con ese gustico de degolla, como si fuera, estuviera vendiendo productos Goyas. ¿Qué tú crees la pregunta que Blanca acaba de hacer? ¿Quién es más infiel? Definitivamente un tema que tiene mucha leña para sacar. Pero, antes que nada, yo quiero que me definan la palabra infiel. Ah, bueno, eso yo creo que Blanca fue su mejor trabajo que yo. Para mí, todo lo que tenga que ver con faltarle, omitir, engañar o ser desleal con alguien que te es fiel. Entonces, tú lo explicas de una forma, como que tú eres la santa, como que el hombre siempre tiene la culpa de algo. Así que tú lo pones. No lo vamos a llevar a tener plano personal. No, tú lo hablaste en general. Pero, espérate, a mí lo que me da, tengo que defenderme, mi gente, no crean, estas mujeres no son fácil. Entonces, tú acabas de preguntar, porque tú no sabes lo que es ser infiel, una infidelidad. ¿Tú has sido infiel algún día en tu vida? No. Pero miró para arriba, Dios mío. No, yo estoy preguntando. Apóyame, lo hablo mentira. Yo pregunto porque, por ejemplo, testear con otra persona es considerado una infidelidad. Bueno, ¿qué tú piensas? Entonces, de esa forma que tú has sido infiel, porque tú tienes tal vez tu pareja, textea a otro y te confunden y te acusan, ya para ti eso... No, eso dependiendo con el contexto que tú le testes a otra persona. Vamos a aplicar el tema de la empatía, D'Angeline. Si, por ejemplo, a ti te molestase que tu pareja le escribiese a alguien más, te está faltando, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que no es igual, ¿qué es? Exactamente. Dímelo a ella, ahora no quieren que la escuche a ella. Dejé el micrófono. Lo que no es igual no es que nadie escuche, señores. Esto es grande, que deféndese bien. Pues, contestando tu pregunta anterior, en este caso yo diría que los hombres son más infieles. Y tú espérate tanto para decir eso. Bueno, hoy en día sabemos que con toda la liberación femenina, que está avanzada, que la mujer, muy bien, que, oye, la mujer ha avanzado bastante y es correcto, pero hoy la mujer, oye, pega un cachito que hay allí, que dobla la esquina. ¿Cómo que un cachito, a ver? Ah, pues son dos, la verdad que son dos que tienen el chivo y eso. Así que, no, que... Espócame la cámara aquí, que yo le voy a decir algo. No, es que el hombre también lo hace, es que todo el mundo, pero hoy en día tú sabes que la mujer está más o menos un 50 y un 50 a nivel de ser infiel. A mí me encantaría que el público que nos ve, que por favor vaya a nuestras plataformas y respondan cuanto puedan. Nosotras posiblemente no somos las más infieles, pero yo te puedo asegurar, hashtag, hashtag, quién es más infiel en el cante B. Yo te puedo asegurar... Ey, ey, no en el cante, ¿cómo que...? Claro que sí, claro que sí. Aclara bien eso. Óyeme, que no he terminado. Nosotras no somos las más infieles, pero yo te puedo asegurar que somos las que más perdonamos. Definitivamente. Y yo creo... El chauble. Yo creo que la mujer... El chauble. La mujer al momento de ser infiel lo piensa más que el hombre. Claro que lo piensa más que el hombre, porque es más difícil de descubrirla, de encontrarla. Saben más tramar sus planes. El hombre, señores, el hombre es un poquito bobo. El hombre, sí, el hombre se enamora, el hombre se dice que es infiel de naturaleza, pero el hombre fácilmente se descubre. La mujer no. Mira, la mujer entra a un cuarto, una habitación, y fácilmente ha pasado ya por la piedra a dos o tres muchachos del grupo, y nadie dice nada. Mira qué control tiene la mujer. No me pongo esa cara. ¿Yo puedo hablar? Claro, pero es común eso. Porque yo no siento el salpique del tema que tú estás conversando, porque obviamente no soy infiel. Pero ahora bien, en nombre de todas las mujeres, todas esas mujeres que me están viendo, vamos a defender esa integridad. Ustedes saben que si de hablar de infidelidad se refiere, hay que hablar de un hombre. Claro que sí. No, está bien, pero... Tiene los feminicidios como un dado. Es que lo que pasa, es como tú dices, que el hombre como que lo coge más personal. Es lo que tú dices, la mujer perdona más. Pero la verdad, vamos a ser honestos, claro y sinceros, mayormente todo el mundo en la vida, en algún momento de su vida, ha sido infiel. Por supuesto. ¿Tú nunca has sido infiel? Ese no es un tema que estamos haciendo. Espérate, no, no, no. Yo te hice una pregunta. ¿Tú nunca has sido infiel? Es probable que en algún momento haya podido mandar un mensaje a mirar o pensar. Ustedes escucharon. Yo he aprobado. Es probable que tú has aprobado. Es probable, dije. Ok, cuando yo le pregunto a una persona si tú has sido infiel, me dice que es probable. Ok, ¿tú has sido infiel? Es probable. Es probable. Entonces, ella quiere que uno diga sí o no. Entonces, es probable. Han aprobado. Han mordido la manzana. Pero yo he tenido fantasías. En ocasiones he querido estar, vamos a poner con William Levy. ¿Quién no le gustaría estar con ese hombre? Entonces, tú misma te estás metiendo en el lodo. Atención, ella acaba de decir que si una persona textea a otro que no es infielidad, pero ella puede pensar que va a estar en la cama con otro. Y está bien. Pero nunca se llevó a cabo la acción, el acto de ser infiel. Pues simplemente un pensamiento. Mira, ven. Este debate. Yo creo que deberíamos cerrarlo con seriedad. Yo creo que ese público... Pero no te rías. Ese público que está ahí. Con seriedad. Con seriedad. Con seriedad. Ese público que está ahí. Hay que crear conciencia que los hombres tienen un ego muy sensible. Y esto es a nivel general. O sea, vamos a hablar universalmente. Dicen que nosotras somos el sexo débil, pero no hay nada más débil que el ego de un hombre. Los hombres tienen que tener un grado más de conciencia, un poco más alto, porque cuando la mujer... Pero llegando ya a la parte final, Blanca. La quieren matar. Blanca, tú lo que le recomiendas al hombre, con lo que tú acabas de decir, que el hombre tiene que ser... Aguantarlo. Vamos a decir, cuando dice, Oscar, me he pegado mi cuerno. Mami, está bien, no hay más. Pégame el cuerno, pero no me deje. Eso lo está diciendo y seguimos la fiesta. Eso es lo que tú acabas de decir. ¿Verdad que sí? No, yo entendí perfectamente el punto de ella y, por supuesto, eso no fue lo que ella quiso decir. Ahora sí, yo les voy a decir una cosa. Yo soy de la que piensa que todo en la vida tiene una fecha de caducidad, pero hay algo que no, y es el amor propio. Cuando usted no se sienta, que usted está en una relación, donde usted la valore y la respete, sálgase de ahí. Definitivamente, aguantar maltrados también es una muestra de poco amor. Así que la infidelidad es un indicio bastante claro de que le quieren poco. Sea usted la que muestra. Señores, pero a esta mujer, Gabriel, otro espacio más para continuar con esto. Hemos llegado a la parte final, pero posiblemente próxima semana, la segunda parte. Señores, ayúdeme, ¿dónde podemos ponerle las quejas? ¿En plan piloto? En nuestras plataformas. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, mujeres. Cuando yo le pregunto a ustedes qué es lo más infiel, hay que preguntarle quién habla más mentira. Mentira. No cuídemos entonces. Ramón. Llévatelo. Ya estamos de regreso con el Can TV con Abel Internacional. Esta historia en el segmento Punto Negro. Gracias, Charina. Me encuentro en San Luis La Casita, en la residencia de Warner Santana, un joven de 18 años que mide 9 pies. Vamos a ver la siguiente historia. Bueno, esas condiciones de salud me la... Cuando yo tenía precisamente de 12 a 13 años, lo porque yo estaba... Mi tía vio que los brazos míos se fueron alargando, alargando, ella dijo, pero eso normal, si no era normal y me llevó... Yo creo que fue Angelita que ella me llevó a chequearme y le dijeron que en un libro, le pusieron un libro en una mesa, le dijeron que eso es... ¿Cómo decirle? Sí, no es solo de malfán. Con lágrimas, angustia, desesperación y con las manos atadas, Warner expresa lo difícil que ha sido su vida. después de haberle diagnosticado a sus 12 años de edad en un hospital de Santo Domingo que tenía síndrome de Marfan, un defecto en el gen que causa crecimiento excesivo de los huesos largos del cuerpo, lo cual provoca la estatura elevada y las piernas y manos largas. operaron, salí bien. Cuando le dijeron a mi tía, tenemos que hacer una operación otra vez para sacarle el silicón que le metimos en el ojo, pero tiene que buscar 23 mil pesos y mi tía dijo, ¿y eso no viene en cruz? Y el doctor le dijo, no, eso es aparte. Está bien mi tía, jockeando y jockeando, convocando ese dinero, lo consiguió, lo operaron, perdí la visión. Este joven ya perdió su visión por el desgarramiento de las retinas, su columna se está curvando, sus dedos están doblados y cada vez más está creciendo. Una gente que se piada, que yo, un cuarto grande de blog, si quieren hasta allá atrás, si quieren, que sea grande, que yo pueda caminar, que no pueda estar cívica bajándome y una cama amplia, que yo pueda acostarme, que yo pueda, hey Lupe, que yo pueda tirarme en la cama y no se salgan los pies para afuera. La distancia entre Wanel y yo se ve desde lejos, mido 5'4 y delante de Wanel me veo tan pequeña como para dudar cuánto mido. No te muevas del CAN-TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. Dr. David Mayer and Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces, plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmmayerdmd.com. Boruga Producción es publicitaria. Radio, televisión, periódicos, revistas y redes sociales. Aprovecha nuestros precios de oferta y el paquete publicitario de este mes para que millones de personas conozcan tu empresa, marca y logotipo. Tu compromiso es llamarnos al 718-801-2949. Nuestra meta es que el mundo conozca a tu empresa. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más y contacta CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup tu belleza es lo más importante para nosotros. haz tu cita con Clara en CG Makeup llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. Ya estamos de regreso con el Can TV con Abel Internacional. Sabroso. Gracias por estar ahí en sus hogares. Venimos ahora con el sentimiento, segmento artístico. Nos encontramos con Leo Mani, el hombre sentimiento de la bachata. Bienvenido, hermano. aquí al Can TV con Abel Internacional y las chicas que me acompañan como de costumbre toda la semana. Leo Mani, ¿cómo te ha ido? Un hombre que empezó sus inicios con Orquesta Brugal donde empezó Zacarías Ferreira. Sí, muy bien, gracias a Dios. Estuve, gracias a Dios, mi hermano Ángel David Villa y Zacarías Ferreira fueron la gente que me iniciaron en la música. Recuerdo que iba siempre a ver a mi hermano cantar y a ensayar al estudio de Dominicana y Zacarías Ferreira me dio un cassette de Ale Bueno para que yo cantara encima de ese cassette para que aprendiera a cantar, o sea, a soltar la voz. Y gracias a Zacarías y a mi hermano estoy aquí en este momento ahora cantando. Yo voy cantando desde los 14 años pero ahora estoy haciendo música lo que es bachata. El hombre vino con un pan debajo del brazo. Sí. Dígame, Blanca, ¿qué te parece Leo Mani que estaba detrás de cámara interpretando varias cositas? Me encanta la voz del sentimiento, eso apela a muchas cosas. Gracias. Pero, Leo Mani, por ejemplo, tú que has venido en tus inicios tocando merengue, el mambo del bueno con la orquesta vulgar, con Zacarías, ahora está propuesta nueva que trae diferente y fresco para este público. Ok, sí. Es que ahora yo hace mucho tiempo quise grabar. Yo grabé con Sony Music para Sony Music. Grabé balada pop de mi autoría. Entonces, grabé balada, estuve cantando merengue y luego me encanta la bachata más que nada por Zacarías que me encanta. Soltate esto por la bachata. Exactamente. Entonces, en España empecé a cantar bachata y la gente le gustó mucho lo que es Leo Mani y bachata. Me dicen Leo Mani y bachata en España. Merenzalza, Eddie McLean, el director de Cela Cruz. Estuve cantando con él en Madrid. Entonces dice, oye, tú eres bachatero. Tú no eres más nada que bachatero. Yo creo que D'Angeline tiene lo que decirte porque de hace rato tú estás por cantar una canción a ella. Pero ella tiene una pregunta para ti. Pero antes de ello, quiero que tú me hables de tu más reciente producción que tengo entendido que te toca de una forma muy personal. Cuéntanos por qué. Sí, tengo un tema. El primero que hice, hablé con el maestro Majin Buu, que es Rigoberto Cueva Félix. En Majin Buu, vamos a poner una foto ahí más adelante. Exactamente. Hizo una bachata hace mucho tiempo como ella era y la arreglamos, la compusimos entre los dos y la canté. Esa canción la hice para mi madre que falleció hace 11 años. Que Dios la tenga en gloria. Amén, amén. Entonces, es una canción muy especial para mí. Ahí fue cuando me decidí a cantar de género bachata, ¿sabes? Porque le debía esa canción a mi madre. Igual que como No Hay Mujeres Feas, que fue también idea de mi mamá, también la voy a hacer. Entonces, ahí empezamos a hacer lo que es música Majin Buu. ¿Cuál de las dos te gustaría en este momento interpretar, hacer tocar ahí ese público y a nosotros también? Porque hemos conversado bastante, No Hay Mujeres Feas, yo no puedo cantarla, no estoy preparado porque no me voy a poner a llorar y es muy feo. No, y tú tienes razón, así que ahí tú pasas, hasta con ficha tú pasas. Entonces, yo siempre quiero hacer antes que no hay mujer, yo espero en Dios que me dé la fuerza y el valor de poder cantarla en público. Esa canción la grabé y estuve que irme 15 minutos a la calle a caminar y llorando para volver al estudio a grabarla. Entonces, no estoy preparado para cantarla todavía. O sea, le pido a Dios fuerza. Igual como yo canté de Zacarías Si Pudiera, la hice en España y me fui en llanto y tuve que poner el público. Esta discografía cuenta con 10 canciones, ¿verdad? Exactamente. Tengo una canción muy dura también que viene de Félix de Olio. Wow. Entonces, ¿cuál tú puedes interpretar aquí que tú no me llores? Voy a hacer como... Que tú no te quites para afuera, de que coge aire. Voy a hacer como mirarte para ella. ¿Cómo mirarte? Ay, Dios mío. Y para yo también. Mira que tú tienes ese bobo por ahí de hace rato y con la morena. Voy a hacer como mirarte. Vamos, adelante. ¿Cómo mirarte? Yo quiero apreciar eso. Esta canción dice así, más o menos. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como si se para todo. Para ti, mami. Y con esa sonrisa que cambia la vida llegaste y te vi y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas. Y ya. No, yo me eché pa' atrás. ¡Para ti, mami! Oye, yo me eché pa' atrás porque él me iba a sacar un ojo y le dije, pa' ti, mami. Me iba a apoyar un ojo. Te canta a ti ahora. Bueno, mira, León Mani, la verdad que tienes tremenda voz, tienes una trayectoria, tienes temas ahora que estás promocionando. Pero ¿cuáles son tus planes con todo esto que tú estás armando ahora que te estructuraste con esto de la pandemia? Bueno, yo estuve... Hace tiempo que era grabar Bachata, desde España, 2004. Pero no era la gente que yo quería para grabar conmigo. Tenía otra gente, no digo nombre porque no me gusta. Pero Mayim Bu, al fallecer, yo que estar antes. Exactamente. Mayim Bu, que es mi hermano, vive al lado de mi casa. Siempre me hablamos de, mi hermano, yo con usted canto cuando usted quiera. Yo respetaba mucho yo calzar antes, entonces empecé a... El Mayim Bu, señores, tremendo, tremendo intérprete de la Bachata. ¿Qué te opina, D'Angeline, sobre lo que él acaba de dedicarte a ti? No, una canción muy bonita y definitivamente hay talento. Tiene una voz impresionante, yo te veo lejos. Y hablando de eso, quisiera que tú me dijeras dónde tú te ves en 10 años, desde ahora. Desde antes. No sé, yo pido, no pido, espero en Dios que mi música le llegue a la gente. Yo hago música para, hago música bonita. Yo tengo, iba a grabar en diciembre, hice tres canciones de intrap. Él se ve casado contigo en 10 años, yo creo. iba a ser música urbana, pero en verdad no me veo cantando música como que yo no siento, ¿sabes? Yo quiero que si voy a cantar es algo que me guste, me gusta la Bachata, me gusta el merengue, me gusta la balada pop, entonces quiero cantar para mí. Leomani, quisiera aprovechar, ahora que el urbano ha tomado tanto auge, ha abrazado tanto a la sociedad y tiene tantos seguidores, ¿cómo tú crees que estos nuevos géneros, estos nuevos elementos, estas nuevas fusiones que se le incluyen a hacer las discografías para mantenerse activos, más en la bachata, por ejemplo, pueden captar ese público cautivo nuevamente y recuperar esos seguidores que han perdido en este género de la bachata? Por eso estoy yo aquí ahora, porque yo siento que yo soy una persona con una voz fresca, a la gente, tengo muchos seguidores, tengo gente en Chile, tengo gente en México, tengo gente en Ecuador, en Perú, tengo mucha gente, entonces... Usted está como el cante B internacional. Exactamente. ¿Qué te parece si me presentas ahora el video que viene a continuación con el tema que vamos a lanzar aquí? Ok, ¿cuál ponemos? El video que tú me mandaste. Vamos a poner Ella Era, que es un tema muy lindo para mi madre y es un tema que es un tema inédito de Majin Buu y mío, arreglo mío, letra Majin Buu y es un tema que de verdad que yo espero que la gente sigan apoyándolo como están apoyando hasta ahora. Se llama Ella Era. Ella Era. ¿Dónde podemos encontrarte? Estamos en YouTube como Leomani Rodríguez en Instagram. En toda la página estamos como Leomani Rodríguez. Y nos vamos con Ella Era. Leomani Rodríguez. La voz. Vamos a ser tímidos. ¡Ey, Ramón! ¡No! 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 Y dime, Señor, ¿por qué tú te la llevaste? ¿Por qué tú me la quitaste? Tú con ella, mi alegría te llevaste. No te muevas del Can TV con Abel Internacional. En breve, regresamos. ¿Está usted o alguien que usted conoce teniendo problemas con los vidrios de su carro? Su show roof no funciona y usted no sabe a quién llevárselo y que le hagan un buen trabajo. De Prestige Aurogras es tu solución. Tenemos vidrios nuevos y usados para todo tipo de vehículos. Además, tenemos servicio a domicilio. Preparamos para brisas, astillados, ventanas, soru, fuertes, lateadas y mucho más. En el 642 de la Madison Avenue en Patterson, New Jersey. Pregunta por Luis, su propietario de Prestige Aurogras. Cafecito, tu favorito. Te ofrece sándwiches, café, ensalada, catering, fin y compruébalo. Y ordena de nuestra esquina latina nuestras ricas empanadas, kipe, croquetas y mucho más. De más mangú con los tres golpes. Pregunta por nuestra gran variedad de mofongo y nuestro sabroso chimí. El mejor de todo New Jersey. Jugos naturales y batidas. Servimos desayunos todo el día. Y servicio de comida para todo evento. Visítanos y lo comprobarás. Estamos ubicados en el 303 Norte 8 de Prospe Park, New Jersey. O llámanos al 973-782-6975. Y hacemos delivery. Cafecito, tu favorito. Dr. David Mayer & Associates Dentistry is now open and ready to serve you with our social distance and waiting area, providing a protective glass barrier for your safety. An air disinfectant ionizer to provide continuous virus and bacteria-killing power to the air and on surfaces. Plus a newly expanded second floor. Our team of dental professionals are committed to providing a clean and safe dental experience. Covered shields are worn by all our dentists. Call or see us at davidmayerdmd.com. Greeny's Bakery Party Supply. Deliciosos bizcochos dominicanos. Por más de tres décadas nos hemos dedicado a deleitar el paladar de todas tus festividades. Nuestra exquisita receta de tradición familiar pone el toque perfecto en tu celebración. Para bodas, cumpleaños, bautizos, quinceañeras y todo tipo de eventos relleno de todos los sabores. Piña, fresa, guayaba, guineo y dulce de leche. El diseño y decoración de tu imaginación lo hacemos realidad. Greeny's Bakery Party Supply. Localizados en el 48 de Siancy Street en Patterson, New Jersey. Para más información 973-881-0990 o visítanos en Instagram con el nombre Greeny's Bakery 48. Greeny's Bakery Party Supply. Si quieres lucir bella, radiante y diferente para ese evento especial, ya no busques más. Y contacta a CG Makeup, maquillaje profesional. Porque en CG Makeup, tu belleza es lo más importante para nosotros. Haz tu cita con Clara en CG Makeup. Llamando al 862-823-1740. CG Makeup, tu mejor opción. Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. Me miró y la mire. Son ríos y la son reí. Y yo la enlita bailando. Llega, me dijo que sí. Yo la tomé de la mano. Ah, pues verdad que no quieren dar la vuelta, señores. Miren qué relajo es aquí las chicas del Can TV. Llegando a la parte final, ella quiere quedarse con ustedes, no quieren dar vueltas. Pero muchas gracias, agradecido con el de arriba, el señor Papá Dios, por darnos otra nueva oportunidad de llegar a sus casas. Y poder realizar otro programa desde inicio al final. Otra semana más que se cumple. Gracias a todos ustedes y a nuestro productor también, Ramón Solís. Nos retiramos por esta semana, pero le invitamos a todos ustedes a que escujan acompañarnos este próximo domingo, como siempre a las 4 de la tarde, por este, su canal. Así es, lamentablemente nos tenemos que ir, pero no nos podemos ir sin antes darle las gracias por haber sintonizado con nosotros. Nuestras redes sociales, recuerden, el Can TV Show, ahí estábamos, señores, si te lo perdiste, es esto. Alcánzanos las redes sociales, pero recuerda, 4 de la tarde, todos los domingos, el Can TV, como ven, internacional, Super Canal Caribe, la señal. Que nos une. Sabroso, ¿y qué? Eso es todo. Vamos para arriba, vamos a todo el mundo. ¡Fueba! ¡Fueba!